Bienvenido a un nuevo video en HowToComo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo compartir archivos a otra cuenta de usuario en Windows 10, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Posiblemente si tienes varios ordenadores en casa o en un mismo sitio de trabajo, estés cansado de transferir o compartir diferentes archivos mediante dispositivos USB, por eso hoy te ofrecemos una solución sencilla para que puedas hacerlo desde tu ordenador, siguiendo una serie de pasos que voy a mostrarte a continuación. Para poder compartir nuestros archivos entre diferentes cuentas de usuario de Windows 10, primero debemos verificar que las cuentas estén utilizando la misma red privada. Podemos comprobarlo presionando el icono de buscar de la barra inferior y luego escribimos panel de control en el cuadro de texto. Y seguidamente, estando dentro, ubicaremos la opción llamada centro de redes y recursos compartidos, que está abajo para cliquear sobre ella. Una vez allí, en la parte superior izquierda notará si estamos utilizando una red pública o privada. Lo ideal es configurarla como red privada. La configuraremos de manera sencilla presionando el botón de inicio y accediendo a la parte de configuración. Luego hacemos clic en el icono de red e internet. Después hay que presionar en propiedades y allí seleccionas la configuración del tipo de red privada. Una vez que verifiques que la conexión de tu red se encuentra como privada, lo siguiente que debes hacer es elegir el archivo o carpeta que quieres compartir. Haces clic derecho sobre ella y buscamos la opción de propiedades. En esta ventana, iremos a la pestaña de compartir y luego seleccionamos la opción de uso compartido avanzado. Después elegimos la opción de compartir esta carpeta y luego en permisos para seleccionar los usuarios y personalizar los permisos que vamos a concederles para que tengan acceso a dicha carpeta. Debemos asegurarnos que desde donde realicemos esta configuración sea una cuenta de administrador. Eso es realmente muy importante. Luego de esto, vamos a verificar si tenemos acceso a la carpeta compartida con los usuarios de Windows 10 que seleccionamos en el paso anterior. En primer lugar, desde el ordenador donde esté iniciada la sesión de uno de los usuarios, debes acceder al apartado de red en el explorador de archivos, ya que allí estará la carpeta. Luego de realizar todo esto, ya debemos tener total acceso a nuestros archivos compartidos con todos los permisos que hayamos habilitado para su uso. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en HowToComo. ¡Hasta luego!